Si no fuera el final de mi vida sacarte del alma Si no fuera un dolor lo que el pecho tendría que aguantarse Te habría sacado ya de una vez y quedarme sin nada Y hubiera empezado ya otra historia pero en otra parte Cobarde corazón, le da miedo arrancarte muchachas Pero lo decidí, es mi reto intentar olvidarte Es difícil esta confusión, me aferro a la nada, un capricho sin fe Sé muy bien que me alejo de Dios, por tanto egoísmo buscando un placer Sé muy bien que me alejo de Dios, por tanto egoísmo buscando un placer Por eso me voy, nos vemos mujer Libre el sol, libre el mar, libre el canto feliz de las aves Preso yo de tu piel y me cuesta señor liberar Ay, voy a ser valiente y desenredarme en los caminos Ay, 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 pa' cruzar el puente Donde alegre va el río del olvido Ay, pa' cruzar el puente Donde alegre va el río del olvido Ay, pa' cruzar el puente Si no fuera el final del desastre más grande de este hombre Si no fuera a sangrar, el más loco se hubiera cortado Pero voy a prohibir a mi boca que diga tu nombre Y sacarte mujer, porque tengo que ahogar el pecado Si es una eternidad, seguiré componiendo canciones Que te pueda mirar, sin dolerme ese novio a tu lado No es tu culpa, yo soy quien se va, me enferme de celos, me vuelvo infeliz Y lo malo es mejor evitar, quizás que locura hubiera hecho por ti Y lo malo es mejor evitar, quizás que locura hubiera hecho por ti Mejor es luchar, mejor es partir Libre el sol, libre el mar, libre el canto peli de las aves Preso yo de tu piel y me cuesta el señor liberal Ay, voy a ser valiente y desenredarme en los caminos Ay, 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 ay Ay, pa' cruzar el puente donde alegre va el río del olvido Voy a ser valiente y desenredarme en los caminos Ay, 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 ay Pa' cruzar el puente donde alegre va el río del olvido Ay, voy a ser valiente y desenredarme en los caminos Voy a serido